Hola, buenas tardes amigos de YouTube. ¿Cómo están todos ustedes aquí? Su amigo Pedro saludándoles una vez más. Y con la novedad que me acabo de llegar un paquetito de la tienda Jig de Wish. Y bueno, pues les voy a mostrar qué es lo que viene adentro, porque no sé qué es lo que viene adentro. Es una sorpresa. Y pues hay cosas que llegan y hay unas cosas que sí funcionan y hay otras cosas que no funcionan. Si les llega algo que no funciona, pues pueden regresarlo o pueden pedir el reembolso. A mí me han llegado varias memorias de las que he hecho un unboxing. Memorias de las que ya he hecho un video y se los he mostrado. Esas memorias no funcionan muy bien. Las memorias solamente pueden mirar fotos. El video sale como error o algo así. Pero pues hay cosas que hay que chequear y que hay que abrir y calar para ver si funciona o no. Y pues aquí amigos, con gusto aquí es pasándoles la saludar. Vamos a proceder a abrir con mucho cuidado. No sabemos qué es lo que contiene, pero ahorita vamos a averiguar qué es lo que hay. No sé qué es. Es una sorpresa. Una sorpresa. No sé qué es. ¿Y qué creen que es? ¿Qué será? ¡Oh! Es un radio. Sí. Es un radio. Un radio que chiquito tiene para su tarjetita de memoria la micro SD card, la TF. para FM, para el USB, para cargar, para prender y apagar. Y guau, pues sí llegó. NIT, sí se llama. TT 028. Tiene menú para live, para volumen, para subir el volumen y para bajarlo. Tiene su antena, su antenita, es un radio. Aquí tiene su botón para encender. Y pues, guau. Sí llegó. Sí llegó. Y vamos a ver qué es lo que contiene esta cajita. La de acá. Y vamos a ver qué es lo que tiene. Y pues, ahorita mismo lo voy a calar. Para ver si funciona. Si no, pues ahí ya van a ver que no funciona o que sí funciona. Y ustedes ya verán ahí si lo compran. ¡Oh! Sí funciona, mira. Tiene el reloj. Y ahí tienen las... Las instrucciones. Por ejemplo, aquí estamos. Aquí están las instrucciones. Están en chino. Está en chino. Creo que hay alarma, no estoy seguro. Porque está en chino. Todo está en chino. Y pues está... Para el botón para prender y para apagar, para cargar. Y tiene sus lucecitas. Y por guau. Y vamos a ver... Vamos a ver... Que tiene un menú. Tiene... Tiene el menú FM. Menú. Todavía no sé cómo funciona. Y pues ahí los tenemos amigos. Sí funciona, miren. Sí funciona. Y se oye fuerte. Se oye fuerte. ¿Está bien? Sí se oye bien. Sí se oye bien. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que les quería mostrar, amigos. Reciban saludos de mi parte. Que Dios bendiga. Hasta pronto. Su amigo Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias!